El día de mañana, sábado 25 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, se está realizando, se va a realizar una charla sobre impacto, alto impacto del streaming para, el streaming de alto impacto para generar medios de comunicación. ¿Qué es el streaming? La forma de transmitir, van a dar tips, algunas aplicaciones, algunas recomendaciones. ¿Qué es el diario trabajo y el convivir de lo que hoy en día se ha hecho la comunicación social? La comunicación social digital. Por esa razón estará aquí el presidente de la Federación Nacional de Periodistas, el licenciado Danilo Villarroel, estará acá. Él será disertante, la persona que va a dar esta charla. Y luego también estará aquí en Esmeraldas el directorio, escuche bien, el directorio de la Federación Nacional de Periodistas. Vendrán unos presencialmente, otros virtualmente, pero habrá una reunión del directorio nacional de la FENAPE aquí en Esmeraldas. Ahora, en medio de esto, Enrique, lo que se trata es decirle, mire, que estamos presentes, queremos una capacitación, una actualización, que es lo que se está trabajando ahora. Muchos medios digitales, muchos medios en redes y es la manera inmediata de poder llegar. Justamente, Fabricio, yo tuve que enviar un documento solicitándole a él esta capacitación y esta reunión de hace mucho tiempo atrás. Hace unos 15 días, 20 días atrás, se reunieron en Guayaquil, la reunión del Comité Ejecutivo, y allí ya estaba el documento y allí ellos aprobaron venir acá y dar este curso. Y con el afán de recuperar el gremio periodístico en Esmeraldas, que es una de las provincias que aún no forma parte de la nueva FENAPE. La nueva FENAPE está siendo reconocida por las autoridades del Ministerio de Educación, están reconocidas por las autoridades nuevas del gobierno nacional, tienen vida jurídica. Es decir, la nueva FENAPE va a partir desde cero y por esa razón es necesario agruparnos acá y justamente vimos este tema de esta capacitación. Pero si vienen muchas más, si vienen muchas más, quiero irme adelantando para octubre, aproximadamente los primeros de octubre, Fundamedios de César Recauter va a dar una capacitación acá, donde va a estar incluido desayuno, el cofe, el almuerzo, para 20 periodistas con temas de importancia. También yo le he solicitado a Danilo que, por favor, la próxima ocasión nos dé una capacitación sobre cómo hacer algo básico, cómo hacer un producto audiovisual. Bueno, usted, yo, trabajamos con los medios y no sabemos hacer una carátula para encabezar una noticia. No la sabemos hacer o la sabemos, pero no la técnicamente. Entonces es necesario hacer. También en ese curso va a haber cómo aprender a editar video, colocar carácter, editar video y de una u otra manera, que son las herramientas que diariamente nosotros ejecutamos en el diario Convivir y Fabricio. Es que es importante, ¿no? Y esto viene a fortalecer el gremio. Ahora, de cómo recuperarlo, qué trabajo se está haciendo para ponerlo a funcionar. Ese es el primer paso. El primer paso es esta capacitación. El segundo paso, formar la directiva provisional, provisional, la directiva provisional que va a encaminar a trabajar en función de mejorar algunos productos y algunas acciones que tenemos los comunicadores sociales. Al comunicador social que hay que brindarle, capacitación en temas como estos. El comunicador social quiere capacitación y quiere un gremio que lo represente, que incluso el día de ayer en la ciudad de Loja participó Danilo Villarreal como presidente, participó la directora de Cordicón, participó el director de Fundamedios, y llegaron a un convenio donde, en caso de que usted, yo, cualquiera de las personas que seamos objeto de agresión o intimidación por decir la verdad o por hacer una investigación, nos defendería la Defensoría del Pueblo, que es el organismo que, luego de la eliminación de la Supercom, quedó a cargo de los comunicadores sociales. Eso se está buscando. Como FENAPE también hay un estudio jurídico que va a defender los intereses de los comunicadores sociales titulados, comunicadores sociales titulados. A más de eso también, me estoy adelantando, esta FENAPE ha logrado conseguir un convenio con la Fundación, con una universidad iberoamericana, donde va a permitir brindar becas y estudio de maestrías y de doctorados en mitad de precio. Y mucho más allá, esta FENAPE, la nueva FENAPE, tiene un pasaporte internacional. ¿Pasaporte internacional? Sí. Es decir, mañana hay un congreso, una cumbre mundial de comunicación política, dígase, en España, el comunicador social debe costear su pasaje y solamente presentarse en el aeropuerto, entregar el pasaporte y pasa. No necesita visa. Alrededor de 80 países están reconocidos, reconocen este pasaporte internacional de comunicadores. Tantas y cuantas cosas que nos hemos perdido, ustedes. Por no estar organizados. No, porque nos han tenido secuestrados, un colegio secuestrado. Yo lo digo así, y hay que ser frontal. Lo hemos tenido secuestrados durante 35 años. Mire cuántas cosas importantes que nos han perdido. Y ahora se quiere surgir, se quiere hacer. Pero dicen nunca es tarde para poder empezar. Y nunca es tarde. Y hay una buena vibra, Fabricio. Yo tenía programado un cierto número de compañeros, pero va a sobrepasar las expectativas. Y hay mucha gente que quiere seguir sumándose de poco a poco, porque recién estamos empezando. Pero para empezar es un buen síntoma, un buen síntoma de inicio. Y ahí vamos a ir fortaleciéndonos poco a poco. Vienen de los compañeros de Quirindé. Alrededor de unos 16 vienen una buceta de Quirindé para acá. Va a ser parte de esto. También vendrán de Atacames, vendrán de otras partes. Hay muchos compañeros que están haciendo comunicación, pero están estudiando. Me han pedido que si pueden o no estar allí en la charla. Porque genera mayor expectativa. Y hemos hecho algunas excepciones. Como por ejemplo, voy a hacerlo público. El compañero que trabaja en la Policía Nacional, Paquito, que le decimos, Montalbán. Él es estudiante de comunicación social. Y está ejerciendo la labor de relacionador público allí. ¿Cómo no brindar y abrir el abanico para unos 2, 3, 5 compañeros que de una u otra manera sabemos que están haciendo comunicación y que les va a permitir mejorar su trabajo? Ellos van a ser parte de la capacitación. De la capacitación. En el proceso de decisión del directorio que estamos buscando conformarlo, allí es otra cosa. O sea, ahí solo votarán los que tienen el título de comunicador social. Muchas gracias, Enrique. A usted, Fabricio, de esperarlo a usted, a Iván y a todos quienes hacemos comunicación, tener la oportunidad de capacitarnos. Es importante capacitarnos, refrescar conocimientos. Y mucho más aún, ahora que usted y yo y todos los que hacemos comunicación estamos en la era digital, entonces mucho más va a ser como anillo al dedo esta capacitación que nos va a permitir fortalecer y brindar un mejor servicio a nuestros seguidores, a los usuarios y en bien del tema de la comunicación. Y para cerrar, ese día vamos a hacer una pregunta y de seguro se la han hecho el señor Villarroel. ¿Qué va a pasar con aquellos que andan con un celular y no son periodistas? ¿Cómo regularlos? ¿De seguro? Ese día él explicará razones y detalles de este tema. Sí, porque no todo aquel que tiene una página y colocó un celular y todo ahí es comunicador social, ¿no? Hay que estudiar primero para poderlo hacer, ¿no? Y muchas páginas, muchos ciudadanos están transmitiendo y dicen, vamos acá, acá hay un accidente de tránsito y resulta que era un caso de secaridad. Y como está informando y la gente por el morbo se une a la transmisión, cataloga, este periodista, este periodista, ni siquiera narra, ni siquiera dice dónde es el hecho, ni siquiera, o sea, porque no tiene conocimientos básicos y académicos, pero en cambio nos meten en la cola de toditos. Ahí sí vamos todos, ¿no? Ahí sí vamos todos. Y eso es el hecho de que no, que hay libertad de expresión. Sí, hay libertad de expresión, pero Fabricio, hay que regularlo, pues. ¿Usted ha visto que alguien quiere ir a un quirófano a operar sin ser médico? ¿Usted ha visto que alguien quiere pararse en un estrado a litigar un tema sin ser abogado? No, pero todo el mundo quiere ser periodista. Bueno. Con el hecho de ser libertad de expresión, todo el mundo quiere ser periodista.